Hola de nuevo, ya acabo Eurovisión Estoy así así con resultados Porque mis super favoritos Están abajo de todo De la clasificación Si me pinto mal los labios Pues que ya son la una y media Y estoy haciendo un vídeo Ya están super mega retocados Y he comido y fue buena idea Si os pintáis con los tan así oscuros No salgáis a comer Cosas tan grasientas Que al final se va todo Acabé con azul por todo por aquí Claro, si me gusta a mi comer una hamburguesa A topar a la sienta Si es inteligente Bueno, como por fin me maquillé Después de meses sin poder hacerlo Porque salía solo para entrenar Algo o sea así Pues vamos a probar el cacharro aquel Que había comprado en la limpieza Y a ver que sale La movida es Que yo solo tengo jabón sólidos No tengo jabón líquidos Así que haré el mejunje Que usaba yo antes Para limpiar Las brochitas El problema de esto Es que la puedo limpiar Las beauty blenders Es que se los aman igualmente Y quería hacer un inciso Porque por fin pude probar bien Si te voy a quitarme al momento Porque me picaba la cara Aunque tengo la cara un poco Con ronchitas No tan fuerte Esta base de maquillaje Es brutal Es la primera base de maquillaje Que encuentro En la cual no me he tenido Que retocar Después que te voy a ver con ella Más de 7 horas Yo pongo más de 7 horas Con la base de maquillaje Y no me ha salido Grasa en la nariz O sea Hola Maravillosa O sea Evidentemente no pongo ella sola Me eché el primer de Make Up For Ever El matificante Esto Hice baking Pues ya sé como tengo que hacerlo Con el baking Y todo eso Vale Vamos a ver Si consigo poner La cámara De forma que se vea Esto se va a cajón Ahí A ver ¿Se ve? Creo que sí Vale Luego se ve bastante bien Vamos a acertarlo un poco Quítate papelera Vale Vale Pues la idea va a ser Vamos a intentar limpiar Bien el cacharrero aquí Hay que echarle un poco de agua O sea Creo que no mucho Pero no estoy segura Porque como las instrucciones Bueno No las tengo aquí Vamos a ver las instrucciones El agua Ay No he cogido las pilas ¿Funciona? Aquí no se para Vale Uy Tiene la luz Esa es la movida Cuando hice El haul Y metí esto Nunca más pude Ponerla a quitar Así que Ah Mira Salió Milagro Bueno Pues eso Vamos a ponérselo Vale Seguimos O sea Vamos a dejar aquí la base Aunque esto ocupa muchísimo Tío Yo ya veis que tengo Una encimera muy pequeña Y aparte no es para mí sola Que le comparto Eche un poco de agua Y vamos a hacer Mejuge maravilloso Que es Fairy Es que si lo he hecho un poco No lo sé Uy Bueno Se supone que cunde más De lo que cuesta Pues que sea verdad Y una gotita de aceite Estoy usando aceite de oliva Y ya me estoy llenando De mierda Vale Se supone que este es el mejunje Y aquí están Todas las brochas Que he usado Para este maquillaje No sé por cuál empezar Por una grande Esta Dudo que me la limpie Porque es de Rollo base Y tiene pinta Que va a limpiar mejor Las cosas en polvo No sé Vamos a empezar Por lo fácil Este De difuminar Sueltecito Barato De De Esces ¿A dónde entra esto? ¿Esto aquí? Sí En este Uy va Lo meto aquí Lo metemos aquí Y que sea lo que Dios quiera A ver Cómo lo hago Para que se vea Madre mía Madre mía Madre mía Uf Ahora que darle para arriba y para abajo No sé No tengo ni idea Y luego hay que subirlo aquí Y dejar que se seque O sea que expulse el agua A las paredes Y ya estará Guau Me ha quedado Como súper Me ha quedado una gotita de espuma Ahí en medio ¡Oh! Está seco Sí Lo que pasa es que Quiero que le doy un poco Creo que he echado jabón de más Espera Voy a enjuagarlo aquí Porque he echado jabón de más Vale, vale Vosotros no echáis tanto jabón No está necesario Vale Vale, lo voy a meter aquí Para secar Para no manchar todo O sea, mojar todo Vale, estará Está seco Es que es increíble Se limpia súper rápido Guau Es que estoy flipando Está seca Ya está seca La puedo guardar Guau Ay, mierda Ahora le he apretado Un aseo Cachis A ver Cómo saco esto Que no tengo Las uñas largas O sea, flipo Antes no me era capaz De quitar lo blanco Del motor Y ahora Me sale todo el rato Guau Es que estoy alucinada Te lo digo en serio Muy, muy alucinada Ahora vamos a limpiar Este pequeñito Que está Del turquesa Y este es del De lápiz labial Que también lo he probado Hoy por primera vez Y de Essence Y muy guay Me aguanta muchísimo Cremosito De la colección Esta cubanita Pero es que son igual Que los que venden del día O sea, muy guay Es muy cremosito Y muy blande Hay que tener cuidado Porque se te Se te Y yo que me va del mismo Se te ¿Cómo se dice? Mmm... Casi es blandito No, la mina Pues acaba Deformándose rápido Vamos a ver Esto es tan pequeñito No sé yo Si Ves Este Al ser tan pequeñito No seca tan Bien Vamos a ver Limpió La limpia bastante bien Lo que pasa es que Al ser crepita Creo que se ha dejado De grabar No sé cuánto ha grabado Bueno Ha quedado Perfecto Niquelado Seco Maravilloso Me encanta Probemos ahora El del colorete Uy Flojo Esto es como que Cuesta un poquito más Porque también son más Gordotes Para aquí Secar Arriba Y Que voy a estar Bueno Ha quedado un poco regular ¿Por qué? Uy Bueno Ya se me ha vuelto A cargar Se me ha quedado Jabón por aquí Por el No sé cómo se llama esto Virela Como era No sé cómo se llama Y A ver Esta Casi seco No Ha quedado seco Pero He quedado un poco De restos de jaboncito Así que A ver Con la Con una toalla Y ya está Que maravilla Yo por ejemplo Este Que es maravilloso De Wet n Wild De Unicornio No sé si Habrá alguno A ver Pequeñito Creo que Es el pequeñito De todo Vamos a ver Si lo limpia Los que no va a entrar Ni de broma Son los de la colección De Harry Potter De las varitas De esos ya Olvídate He metido demasiado jabón Lo que tiene Hay mucho jabón Esto no va a funcionar Le he hecho un poco más de agua Hay que no gira Creo que la parte en polvo Ha salido Pero la parte del highlight Queda líquido No No del todo bien Aunque ha salido seco Así que A lavar Voy a probar El corrector Naranja Pero fijo Que no Porque es crema No es Polvo Pero por probar A ver Yo tengo aquí Una de espuma Macho Es que la de espuma Es un problema Si me está quedando toda la espuma Arriba Entonces no me están limpiando bien No echéis tanto jabón No seáis carrullos Oh No No Ya sabía que no funciona No Cosas en crema No funciona muy bien Pero bueno Para un primer limpiado Vale Total Vas a tener que usar Igualmente a mano Con la Beauty Blender Así que Mira Estas son las de Harry Potter Por ejemplo Tengo este Que Bueno Me está entrando Un poco flojo Vamos a probar Vamos a probar Ya que estamos A ver Pero también Pesa un montón Porque son de metal Y veremos si gira Oh Si Guay Pues los de la varita También puedo Limpiarlos Sale sequito Sale bien limpio Bueno El problema de la espuma Es porque Le he hecho demasiado jabón Pues 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 guay 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 Me está molando Bueno Ahí veis Toda la cacota Ahí el agua Se me ha liado Pardísima Porque tengo espuma Hasta arriba Y Y bueno Mi conclusión Final Del cacharrete Que se me ha liado Todo Con sus múltiples Cabezales O cosas Que bueno Yo creo que estos dos Los voy a usar en mi vida Yo no tengo una brocha Así y así de grande Y en broma O sea Son enormes Es que mira Ahí me entran Dos dedos Más Más de dos dedos Casi Tres dedos Prácticamente A ver que me enfoco A mi cara Pues Me ha encantado ¿Qué es que os diga? Para el polvo va muy bien Para las cosas en crema Ya no Pero bueno Tampoco he esperado mucho más Así que Lo recomiendo Tampoco he esperado mucho